Muy bien, vamos a empezar hoy con una frase del Maestro Wei, con una reflexión. Cuando aparece tu amor, Mingyue, tú puedes darlo de forma incondicional. Al mismo tiempo, recibes ese amor desde ti mismo para ti mismo. Y ese amor que envías va a retornar a ti desde el mundo más tarde o más temprano. Empezamos con esta certeza, con esta buena reflexión del Maestro Wei. Y vamos a empezar en esa experiencia de estar practicando Mingyue Kung Fu, el estado de conciencia pura, autoconsciente. El darte cuenta de ti misma, de ti mismo en cada instante de la vida cotidiana y en cada instante de estar en casa, de repente solo, de repente en la familia. Siempre estar observando es como lo que nos plantea el Dr. Pan Ming, de observar en cada instante cómo está tu corazón, cuál es el estado de tu corazón. Es observar ese estado Mingyue. Mingyue se observa a sí misma. Y hoy, esta mañana, bueno, esta mañana tuvimos algunas experiencias bien bonitas que voy a tratar de compartir también aquí. Pero esta mañana, con respecto a lo observa tu corazón, pues simplemente esta mañana hemos experimentado y explorado las frases, de vuelta, esas cuatro frases, cómo cambian nuestro estado. Y hemos ido un poquito más allá, a lo que introduce cada frase, que es el yo soy. Así que, bueno, yo creo que ya lo compartí en este grupo. Vamos a vivir la experiencia. Vamos a cortar un poquito esta comunicación que es, si vienes desde el estado Mingyue, nuestra tendencia muchas veces es a estar en el estado de la mente. Y entonces ahora vamos a entrar en nuestro estado Mingyue para hacer todo, todo lo que nos toca hacer. Rápidamente, entramos a nuestro interior y vamos a disfrutar de la experiencia de estar de pie. De pie, desde el estado Mingyue, vamos a empezar a transformar todas nuestras aguas de chi. Una forma muy fácil, sencilla, rápida, que es muy natural, es que cuando nos ponemos de pie ya se transforma nuestro estado o simplemente entrando en la conciencia al interior, observando la tierra, el cielo. Esta mañana decíamos que el chi de la tierra no solo está en la tierra, en lo que pisamos con nuestros pies. El chi de la tierra nos atraviesa continuamente y nos sobrepasa. El chi del cielo nos atravesa continuamente y nos sobrepasa. El chi del cielo y de la tierra, de la siela y el tierro, continuamente se intercambian a través de nuestro cuerpo y somos un intercambio permanente con la naturaleza. Es algo inevitable. Lo único que hacemos cuando practicamos Chi Kung, cuando practicamos esta ciencia del darnos cuenta, del despertar, es justamente eso, abrir nuestro corazón y nuestra mente a caer en la cuenta de lo que es. Ahora, cielo, tierra y ser humano somos uno, los pies están juntos, paejuí elevado y el mentón hacia atrás, estira toda la columna cervical, estira toda la columna dorsal y lumbar, el coxis bajando y la coronilla subiendo, respirando suave y profundo. Entramos a nuestro interior, observamos desde el centro de la cabeza, decimos el sonido, el sonido en, es la llave, la puerta al silencio. Es como un arrullo que no quiere decir nada. Es el arrullo que siente el bebé cuando la mamá le va a dormir. Pero este arrullo es para despertar a nuestra conciencia pura, pero ella solo despierta cuando se enfoca en sí misma, cuando entra al interior y suelta a todo el mundo material. Y se da cuenta de que no hay nada que sea más importante que explorar, explorarse internamente, descubrirse. nos vamos a ir dando cuenta paso a paso. Observa la cabeza, escucha el interior, y capta todas las transformaciones. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo están tus pies? ¿Dónde está el cuerpo ahora? Y todo plantéatelo con una sonrisa. porque la vida se ríe. La vida no es tan seria. No te dejes arrastrar por las guerras externas. ni por las guerras internas. Como decía un nativo de Norteamérica, en los peores momentos mi pueblo danzaba y cantaba y manteníamos un estado alegre pasar a lo que pasara. Observa cómo cambia la temperatura. Sé consciente, estira bien la coronilla. Retrae un poquito el mentón. Observa la primera cervical, el atlas, la segunda. Observa el coxis hacia abajo y cómo toda la columna se abre. el cuerpo de cada vértebra se expande y el espacio entre cada vértebra se abre. El pecho se hunde y se relaja los hombros, caen, los brazos cuelgan de forma natural, las axilas existen como huecos. El ombligo busca la zona lumbar. Observa la articulación de la cadera. Observa las rodillas y los tobillos. Observa los hombros, los codos, las muñecas. y balanceamos suavemente adelante y atrás. Cuando sientes que tu estado de conciencia está más sereno más estable. Dices más suave y más prolongado el sonido. Relaja la intención de decirlo. Observa el perineo. huillín cerrado hacia arriba los esfínteres amablemente cerrados y hacia arriba. Y ahora lleva el peso del cuerpo a los talones y desliza las puntas. Lleva el peso a las puntas y desliza talones. y haz el gesto de sentarte y al hacer el gesto observa tu periné observa tu chias y amigmen observa el pecho relajado y vamos a comenzar a subir y bajar. Min autoconsciente se da cuenta de sí misma se observa y cesan todas las contiendas internas desaparecen todos los tengo que tengo que tengo que no tengo tiempo no tengo tiempo tengo que tengo que tengo que desaparecen por completo desaparece toda la presión mental y toda la presión física energética se disuelve no solo hay en y en ocupa 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 todo el espacio tiempo de la cabeza a los pies de la piel a los huesos de los huesos a los órganos internos desaparece toda la presión mental solo hay en solo hay estado y todo el chi del cuerpo comienza a igualarse hay una sonrisa hay un chiste universal si todos los misiles de corticoides de cortisol desaparecen la sonrisa es la señal que libera todas las hormonas del bienestar hay una respiración que llega profunda hay un alivio general hay un no hacer y no querer hacer nada hay un vivir la experiencia que fue primero la sonrisa o el amor el amor o la sonrisa todo es perfecto ahora todos estamos vibrando nuestra agua y mientras la vibramos la vibramos a nivel del ADN a través del sonido en y a nivel de todo el sistema nervioso de la completud de cielo tierra naturaleza y ser humano siempre fuimos uno con todos los reinos animal mineral vegetal con el jun yo en chi original con toda la conciencia general humana se acaba el totalitarismo de el pensamiento intelectual racional descansa y se pone al servicio descansa observa como el peso del cuerpo está ligeramente hacia adelante a la parte anterior de los pies y ahora detenemos y ahora vamos a levantar un talón y el otro de forma alternada con los brazos colgando es diferente al otro a la otra vibración estamos corriendo sin correr suelta 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 min yu es consciente de todo de la cabeza a los pies ¿dónde está la pie? ¿dónde están las membranas los músculos y ligamentos tendones y huesos? esa sensación diferente bien vale diez mil sonrisas dice algún maestro que detrás de cada persona que se libera hombre o mujer hay cien mil personas que podrán liberarse ahora eleva los brazos y siente que tus manos están corriendo sin correr en el universo ¿quién corre realmente ahora? son tus pies son tus manos y ahora elévalas un poquito y suelta suelta las manos observa ahora cómo está la columna lumbar y abre y observa huiyin observa el suelo de la pelvis ahora bajamos suavemente y las palmas se ponen hacia adelante y observa el centro de los pies y el centro de las manos y ahora lateral disfrutar disfrutar es toda una experiencia disfrutar en calma y calma para disfrutar bajamos y aquí estamos permite esto permite que la transformación sea consciente sea dándote cuenta no trates de controlar y simplemente deja que el cuerpo se expanda y se transforme despacio en un cuerpo despacio en un cuerpo de paz y en este cuerpo que ahora tiene espacio vamos a enviar la información de que yo soy yo soy amor amor universal ¿quién dice yo soy? yo soy amor universal yo soy amor yo te amo vamos a ir un poquito más allá de la experiencia aún el cuerpo expandiéndose aún haciéndose más sutil el chi vamos a unir nuestros corazones porque nunca hubo dos y ahora corazón a corazón dándonos cuenta captando esta realidad sutil pero poderosa vamos a enviar esa información a lo más profundo del interior sintiendo que llegamos a todos a yo soy amor universal yo soy amor yo soy amor yo soy amor yo te amo yo te amo yo soy amor universal yo te amo yo soy amor universal yo te amo date permiso para que ese cuerpo vacío haga lo que quiera hacer en el estado de ingravidez en el estado de paz no hay fuerza de atracción en el estado de paz somos transparentes enormes date date permiso para que tus brazos tu cuerpo haga lo que necesite hacer sin interferir yo soy amor universal yo soy paz yo soy paz chikún es abrir 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 yo soy alegría gracias yo soy gracia yo soy gratitud gracias y ahora vamos a explorar un poco más yo soy yo soy yo soy yo soy amor yo yo soy yo soy yo soy yo soy yo yo soy yo soy yo soy Como si estuvieras danzando, si te danzara todo el universo como un alga en el mar Caribe, en un banco de coral. Pero en el centro, tú eres el centro. Es importante este detalle. Minyue siempre está centrado, siempre se observa a sí mismo. No me pierdo en el vacío, ni en las sensaciones. Yo soy, yo soy, yo soy. Minyue, amor. I am, I am, I am. Yo soy, yo soy, yo soy. Alegría, gratitud. Yo soy, yo soy, yo soy. Minyue en migmen, minyue en todo. Yo soy. Todo el campo de amor, el campo de conciencias despiertas. Yo. Yo soy, yo soy, yo soy. Somos uno solo. Somos Hun Yuan Chi original. Yo soy, yo soy, yo soy. No hay yo, no hay tú. Todo es abundancia de chi. Yo soy, yo soy, yo soy. Minyue está en todo el espacio-tiempo. Yo soy. Observa qué distinto es a decir. Tengo que, yo soy. Tengo que, yo soy. Ni siquiera es parecido a, quiero, yo soy. Yo soy. Quiero hacer, tengo que. Quiero hacer, yo soy, yo soy. Yo soy abundancia, yo soy gratitud. Yo soy confianza. Toca sin tocar. Todo eso que eres ahora. Esa gran joya. Esa belleza. Y despacio. Vamos a atraer todo ese chi que somos, yo soy. Amor, yo te amo. En mi corazón están todos y yo estoy en el corazón de todos y nunca hubo dos. Yo soy. Ah. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y esto se expande a toda nuestra familia. A todos nuestros amigos. Yo soy. 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 Ucrania es solo una parte pequeña Mi corazón abarca toda África Toda América Toda España Todos los países Siempre tienen Marginados Olvidados Y de ellos nadie hablará Nadie hace una guerra Por ellos Y las guerras Desaparecen de nuestro interior Cubrimos Tuchi No es una tregua Es el estado Minyue Cultivar el estado Minyue Y enviar amor A todo lo que nos toca vivir Y ten la certeza De que todas tus células Codificarán en más y más y más amor Despacio Relajamos los brazos Entreabrimos los ojos Y vamos a sentarnos Podemos admitir la belleza de nuestro corazón Podemos comprender Que ante el temporal que hubo ayer Estuviéramos En paz En unos lados Toca temporal En otros Guerra En otros Hambre En otros Abundancia Y enfermedad mental Adicciones ¿Es esta la humanidad? Pero la mayoría De los habitantes De este planeta Tienen un buen corazón Ahora nos unimos A todos los corazones puros Y nos unimos A todos los corazones puros Olvidados de sí Este yo soy Es el latido Del universo silencioso Es el pulso Que nos lleva al gran vacío Es muy parecido a Todo es uno Nunca hubo dos Cuando llega el miedo Regresa a tu estado Cambia la información Yo soy Yo soy Amor Yo soy Yo soy Amor Todo el gran Inmenso campo De amor De maestras Y maestros De todos los Sin tiempos De todas las culturas El doctor Pang Ming El campo de información De las conciencias despiertas Ahora comprendes Lo que es Nutrir al campo Y es nutrirte La voz Habla para todos Todo está Donde debe estar Si tú estás Donde Haz de estar Desde el campo De conciencia De amor Universal Atraemos el chi Más puro Del universo Y giramos En la completud Y vamos a través De nuestra cabeza Unificada De ese cuerpo De ese holograma De Humanidad Gira y gira Minyue Sin hacer nada Sin hacer nada Todo se transforma. Practicamos el estado de amor, de paz, de alegría y de gratitud y creamos un cuerpo nuevo de humanidad. Creamos ese cuerpo de paz, de cuidado, de amor, de apoyo mutuo, ese cuerpo de abrazos y silencios, ese cuerpo de alivio, de confianza. Mi yo danza, mi yo sonríe, los pies rítmicos sobre la tierra, el corazón latiendo y el cielo inundando todo el espacio-tiempo y siendo autoconsciente, deliberado, abundante. Gracias. 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 Girando despacio, a todo nivel, no hay nada que quede escondido, todo se transforma, todo el chi se hace muy fino, puro, brillante. A través del cuello una pequeña parte gira, pero lo abarca todo. Minyue permanece girando en la cabeza y va a través del cuello. Ya no vibra la vieja frase, tengo que, tengo que, tengo que, no tengo tiempo, tengo que, tengo que, ahora solo hay. Yo soy el centro del universo. Yo soy la paz. Yo soy la alegría. Soy belleza. Soy apertura. Y así voy a través de los brazos. ¿Dónde están? Yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ay, ay, ay. Todo se transforma en paz, en amor, en gratitud, en alegría, en alivio, en desesperación. Descanso. En infinita confianza despierta la semilla de lo que eres. A través del pecho. A través del pecho. Minyue no se pierde. Minyue es centrado. Minyue respira en cada célula. Minyue respira en cada célula. Y respira en mi jmen. Y en la completud respiran. Y eres el centro. Y el universo respira en ti. Y todo es autoconsciente. No hay límites. Todo completamente se transforma. Yeah. Cualquier tensión. Recuerda. Todo es chi. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Esta felicidad. Este cambio. ¿Qué es eso? todos los órganos internos ¿dónde están? desaparecieron son puro gozo son puro amor son pura paz puro silencio Minjueva a través del abdomen girando sin hacer nada recuerda la unión de esos corazones en un solo corazón no te pierdas en las sensaciones Minjueva es el centro de todo el universo el centro chong chong yo soy a través del abdomen yo te amo 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 a través de toda la columna vertebral yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo A través de los miembros inferiores, caderas, muslos, glúteos, ¿dónde están? Yo soy amor, todo es amor. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. 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 Suavemente. Sostienen las manos. Seguimos el chi. Todo el universo está girando. Suavemente elevamos los brazos de chi. ¿Dónde están? Todo es océano de chi. Y vamos a sembrar ese amor, esa paz, esa alegría, esa gratitud. Con la finura y la potencia del chi puro universal. Las manos minyue vierten el chi a través de la cabeza, la puerta del cielo infinita. El centro de las manos y el extremo de cada dedo son todos fluidos ríos de chi, que atraen fluidos océanos de chi de todas las direcciones, tan puro y tan transparente y fino. Nos dejamos embeber de ese amor a través de la cabeza. Yo soy. Yo soy. Yo te amo. Ese holograma humano está hermosamente. Diseñado. Completamente abundante en chi. Cada célula codifica y replica la paz. El amor universal. No importa lo que pase. Yo soy paz. Yo soy paz. Cuello. Miembros superiores. Pecho. Los órganos internos. Los órganos internos. todo el campo es puro amor. Todo el campo de información es muy eficaz. Todo el campo de información es. muy poderoso. En el pulso silencioso vamos a través del abdomen y la espalda. Los miembros inferiores toda la tierra, toda la naturaleza, todo el sinfín, el origen, elevamos, partemos, mi yo observa, refleja la belleza, refleja la armonía, es un cuerpo inmenso, bello, lleno de vitalidad. Todo fluye en coherencia. Desaparecieron algunas frases, y se hacen mucho más presentes y más claras. Creo con la palabra. La palabra imprime todo el abecedario de mi ADN. Soy ese lenguaje. Soy ese lenguaje. Soy esa realidad. Yo soy amor. Cantín alto, medio, bajo. Toda esta esfera universal de chi que somos. elevamos, elevamos otra vez. Una pequeña tensión, una gran tensión, solo es chi. Se está liberando, desaparece. Desaparece. Sierteemos. Abundancia. Belleza. Confianza. Calma. Gozo. Gozo. Las manos atraen el chi hacia el tantien bajo. Los pies atraen el chi hacia el tantien bajo. Tianmen atrae el chi hacia el tantien bajo. Min yue está en el tantien bajo. Las manos cubren tu chi. Somos el centro. El universo centrado. Como si nada. Multiplícalo por toda la familia. Por todos los que vinieron y los que vendrán. Por todos los amigos y las familias de tus amigos. Por todos los que vinieron y los que vendrán. Los que venаются de tus sentidos. Y expande la toda la humanidad. Manteniéndote en el centro. Min yue se observa. Sonríe. Sin hacer nada. Amor universal, paz, calma y disfrute. Yo soy, espacio de alegría. Yo soy gratitud. Gracias. Relajamos las manos, respiramos en Mismen y giramos un poquito Mismen adelante. Y date la libertad de poner las manos sobre las rodillas o donde quieras. Amor universal, paz, calma y disfrute. Yo soy luz de amor, mi llueve. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Yo soy paz. Yo soy amor, mi llueve. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Al otro lado. Yo soy amor, mi llueve. Soy amor universal. Yo soy paz. Yo soy alegría. Yo soy alegría. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy amor universal. Yo soy paz. ... Yo soy alegría. Yo soy alegría. Somos uno. Somos Jun Joan Linton. Somos la valentía de celebrar la vida en cada instante.